Esta es la historia de una princesa bella que buscaba a un príncipe y era su doncella Fue un día inesperado, donde sin buscarse juntos se encontraron Empezaron a charlar, hacían conocerse más, a salir y disfrutar, todo era muy en paz En todo ese transcurso parecía muy lindo, después que arribaban aquí lo más querido No obstante, decidieron continuar, seguir con esa relación que no podía terminar Decidieron caminar juntos a pesar de todo, sin importar las circunstancias se dieron modo De sobrellevar una carga pesada en sus hombros, que hasta las pistas marcaba Y daba el valor para que no se apagara, ese lindo amor que con constancia perdurara No es solo cuestión de coger, llamar y hablar, eso iba más allá para poder juntos estar Era decidir con quien te ibas a quedar, y a quien tu vida entera le ibas a entregar Bien, diré que, pues el amor no es solo besarse y abrazar, es que de la mano juntos puedan caminar El amor no es solo besarse y abrazar, es que de la mano juntos puedan caminar Tan solo decía, la vida sin amor no se puede considerar vida y sin tan severos Espero no despertar jamás, vámonos lejos, que las estrellas son las únicas que nos pueden ver Quédate con quien te pese el alma, la piel te acaricié, donde los demás no te pueden ver No, no, los demás no te pueden ver A veces tus almas son creadas para detrás, incluso antes de que nazcan y están enamoradas Me vas a mirarte una vez, para saber que iba a querer estar contigo Vida otra vez, a tu lado, resto de mi vida Donde las ruedas se posan y nunca temer contigo fluye esta melodía No te voy a que ya te toque, me ando querida Querida, quería decirte una frase, la cual es la que te complace Entonces el amor no es solo besarse y abrazar, es que de la mano juntos puedan caminar El amor no es solo besarse y abrazar, es que de la mano juntos puedan caminar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video